¡Pato, no! ¡Pato! Estoy trabajando a caballito de palo Coqueta, 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 coqueta a caballito de palo a caballito de palo madera que me dio un palo y el palo me dio un palito mira como me he quedado montado en el caballito madera que me dio un palo y el palo me dio un palito mira como me he quedado montado en el caballito coqueta, 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 coqueta a caballito de palo a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo No quiero un carro ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio un palo y el palo me dio un palito Mira como me he quedado montado en el caballito Madera que me dio un palo y el palo me dio un palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo Pocatá, 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 a caballito de palo, a caballito de palo. Y un saludo muy especial para el chofer número uno de nuestros legados, el popular Alvarito. Pocatá, 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 a caballito de palo, a caballito de palo. Pocatá, 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 a caballito de palo, a caballito de palo. Madera que me dio un palo y el palo me dio un palito, mira cómo me he quedado montado en el caballito. Madera que me dio un palo y el palo me dio un palito, mira cómo me he quedado montado en el caballito. Pocatá, 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 a caballito de palo, a caballito de palo. A caballito de palo, a caballito de palo No quiero un carro, ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito No quiero un carro, ni un carrito Lo que yo quiero es montarme en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo